Mi amor, mi Lucía, ¿por qué me dejaste? Ya lo sabes, pero te dije que volvería por ti. Demasiado tarde. No, nunca es demasiado tarde. No, nunca, nunca es tarde. Eres, eres mi vida entera, mi amor. Por favor, Iván, no sigues, ¿sí? Cada quien tomó un camino diferente y es mejor olvidar. No, Lucía, yo no puedo olvidarte. Nunca te olvidaré. Nunca. Es mejor, Iván. Gracias. 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 ¿Qué pasa, hija? Lo amo, lo amo, lo extraño Lo viste Sí, por casualidad No lo puedo olvidar, amo Fue el amor de mi vida Y sigue siendo Llevarte junto a mí hasta el cielo Más merano y más azul Por puro amor Solo estoy yo